La isla del hierro suena tambores al eco vivo de sus pastores de tamaduste a punta horchilla luz de los mares paro que brilla De la restinga hasta frontera pueblos distantes y una bandera sobre Valverde duerme la bruma celeste mar lleno de espuma En la de San Jazmín risueño es reina y madre de los serreños baila al pinar en sus confines sus cruces bellas entre bailarines y sobre el viento una gocefosa es Valentina la de Sabinosa voz de futuro ecos del ayer caen gote a gota del garoé La isla del hierro suena tambores al eco vivo de sus pastores la isla del hierro suena tambores al eco vivo la isla del hierro suena tambores la isla del hierro suena tambores la isla del hierro suena tambores Música 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 Música